Tenía pensado hacer muchos finales. Uno de mis finales que me apetecía mucho era ir una por una diciéndoos cosas que me había flipado compartir con cada una de vosotras. Pero he decidido que quiero proponeros otro final. El final que propongo es contar tres y colgar. ¿Y el pájaro dónde está? El pájaro en el estudio que le tengo ahí haciendo sus cosas. ¡A la mierda! ¡Japuta, japuta, 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 japuta. ¡Algadita! Vamos a convertirlo en bueno, vamos a convertirlo en bueno. Me has hecho mucho daño, pero ya no... Es que eso me ayuda, eh. Las palabras que florecen... Vamos a diseñar nuestra fiesta del futuro. La nuestra, la de Somas. Primero, título. El título de nuestra fiesta y lo vais a escribir en mayúsculas. ¿Cómo saludaréis a la gente? ¿Con quién irás a la fiesta? ¡Ay, esto tan guíte! Ay, esto tan guíte! Ay, esto tan guíte! ¡Ay, esto tan guíte! ¡Guau! ¡Ay, cuídate! ¡Gracias por ver el video!